¿Vos sabés cómo te despegaba? ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabés, vos sabés que a veces hay desencuentro Pero cuando hay un encuentro de dos selvas trae luz ¿Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas? No, si vos sabés, vos sabés que el día que tu madre vino Y me dijo con ojos bocados que ibas a venir Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito es un parón No puedo poder explicarte ni cómo, no puedo poder explicármelo El amor de un padre único no se puede comparar mucho más que todo En silencio, en silencio, en silencio